bueno hoy hablaremos acerca de la publicidad del anime que se llama speed por family invade las calles de chibuya es un lugar de japón y pues aquí vemos algunas imágenes de twitter y de google que puede recopilar seguimos con la noticia del anime que se llama speed por family dice que ya supera los 1.5 millones de reproducción en todo el mundo o sea de circulación en todo el mundo ahora cambiamos de noticia vamos a ver acerca del anime que se llama detective conan pide disculpas por hacer una encuesta sobre una esposa ideal la cuenta principal de twitter pide disculpas por hacer esa encuesta el anime está programado para estrenarse el día 15 de abril y pues llegar desde esta parte de mi vídeo te invito a que te suscribas a mi canal que le des like y compartas para seguir subiendo nuevos contenidos acerca de noticias animes 2022 todos los días